Yo que hasta ayer solo fui un holgazán Y hoy soy el guardián de sus sueños De amor la quiero a morir Podéis destrozar todo aquello que veis Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Le borra las horas de cada reloj Me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa Levanto una torre desde el cielo hasta aquí Y me cojo unas alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa la quiero a morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra De la vida Del amor también Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápiz se apodera de mí La quiero a morir Me atrapa en un lazo que no aprieta jamás Como un hilo de seda que no puedo soltar No puedo soltar No quiero a morir No trepo a sus ojos, me enfrento al mar Dos espejos de agua encerrada en cristal La quiero a morir Solo puedo sentarme, solo puedo charlar Solo puedo enredarme, solo puedo aceptar Ser solo suyo, tan solo suyo Tan solo suyo la quiero a morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra Y de la vida Y del amor también Conoce bien cada guerra Cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra Y de la vida Y del amor también Y de la vida Conoce bien cada guerra Y de la vida Cada ser Conoce bien cada guerra Y de la vida Y del amor también CC por Antarctica Films Argentina